¡Muy buenos días! Bienvenidos a La Cocina con Luis, como todos los mediodía acá a las 13 horas comenzando. Estamos ahí un poquito atrasados, pero siempre acá por la televisión pública, cocinando recetas fáciles, prácticas, ¿no? ¿Con quién? Con Pamela. ¿Cómo estás, Pamela? Muy bien. ¿Contenta? ¿Contenta? Sí, 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 sí. Hoy tenemos un programa de día miércoles, esta semana corta, y vamos a ir a nuestro vecino, a nuestros vecinos de Uruguay, donde le vamos a ver esta cultura rioplatense, esta gastronomía rioplatense que es muy similar a nosotros. Comemos bastante parecidos, ellos se independizaron la banda oriental ahí, y bueno, y tenemos cosas que compartimos, ¿no? Entonces tenemos un postre muy clásico, también de la cocina argentina. Acá lo llamamos postres balcarce, y ellos postre chajá. ¿Sí? Es un postre que es a base de bizcochuelo, de crema, de durazno, dulce de leche, nada, cosas que siempre cualquier argentino lo come, ¿no? Light, pero riquísimo, es nuestro paladar. Así que vamos a hacer ese postre, el postre chajá, este postre muy rico, muy simple, que lo pueden hacer ustedes en su casa, porque ¿quién no sabe hacer un bizcochuelo? Y si no lo saben hacer, hoy acá vamos a hacerlo acá en vivo, y es súper fácil, ¿no? Este batido, este genoa, que según las proporciones lo podemos ir variando, ¿no? Lo podemos hacer, lo podemos hacer el pionono, más finito, ¿sí? Bajamos las proporciones. Pero vamos a hablar un poco de eso. Pame, contame un poquito, ¿qué sabés del chajá? Que es un pájaro. ¿Qué es un pájaro? Y vos sabés que viene de ahí un poco la historia, viene de que es un postre como liviano, no liviano en caloría, ahí está pasando, ahí está pasando, pero si no, el chajá lo que tiene, que parece grande, pero lo que tiene es mucha pluma, ¿sí? Entonces, es un ave que tiene mucho volumen de pluma. Y patitas así. Y es patita finita, y es como, y entonces, y este postre medio viene por ese lado, ¿por qué? Porque tiene como crema batida Santillí, tiene merengue, que parece que es un montón, pero es un merengue seco, aireado, ¿sí? Que es súper liviano. Entonces, un poco de eso se lo relaciona al chajá, ¿no? Lo crearon por allá un panadero en la zona de Paisandú, en Uruguay. Y bueno, que se ha popularizado, y hoy esa panadería vende a todos lados, a Estados Unidos, ¿no? Se popularizó en el mundo este postre. 15.000 kilos. 15.000 kilos mensuales, ¿no? 15.000 kilos mensuales de chaja. Y vos sabés que también, yo soy de ahí, de la región de la provincia de Buenos Aires, y Balcarce hizo esto de esta casa de alfajores, tan conocida también ahí de la zona de Mar del Plata, que hizo en el postre Balcarce, ¿no? Y que es similar también, en merengue seco, dulce de leche, ¿sí? Y es un poco, hay dos versiones, hay uno que tiene una mousse de chocolate también, y también se popularizó muchísimo y se instaló como el postre Balcarce, ¿no? Que ya lo replican varios pasteleros. Así que, por ese lado vamos a ir primero, vamos a hacer el postre Chajá, y después vamos a hacer otro, y también, que a mí me encanta, me encanta, me encanta. Yo donde puedo, a veces en la carta, lo pido, el revuelto gramajo, ¿sí? También otro que se lo disputan, ¿no? Es como que acá tenemos el disputo, con Uruguay siempre tenemos las disputas, ¿no? El dulce de leche primero ellos o nosotros, Gardel nuestro o nosotros, el mate nuestro, estamos ahí como que, pero es esto, ¿no? Estamos, somos hermanos, ¿no? Y tenemos como que compartimos el mismo paladar, y el revuelto gramajo también es otro que nos disputamos, pero ellos, bueno, también se lo adueñan un poco, ¿qué es esto? Papas salteadas con huevo, con jamón cocido, ¿sí? Con cebollita. Con cebollita. Algunos le ponen arvejas también. Las arvejas, quien lo hace con panceta. Distintas versiones, nosotros hoy vamos a hacer una versión acá, en la cocina, donde vamos a compartir este rico revuelto gramajo, que a los chicos les encanta, mis sobrinos son fanáticos del revuelto gramajo. En el yámara, a ver, está. En el yámara tenemos una, tenemos una versión, nosotros le agregamos ahí un poquito de cheddar también, digo, ahí está quien le pone verdeo, quien le pone perejil, distintas versiones, pero vamos a hacer este plato muy rico y vamos a ver cómo cocinamos la papa, que ahí hay un truquito de cómo hacerlo. Así que... Recordamos las redes sociales. Dale, mientras yo me tomo un mate, vos me estás contándole a la gente cómo montarse. Instagram, arroba la cocina con Luis, Facebook, la cocina con Luis, y mandanos un mensajito al 1552-7500, nos contás, a ver si alguna vez probaste este postre, el balcarce, alguna receta que hicimos ayer, también si ya la probaste, dudas, recomendaciones, tips, ya sabés, nos mandás un mensajito, 1552-7500. Perfecto. Bueno, ¿qué vamos a arrancar? Lo que primero vamos a hacer en este postre, este postre tiene como varias preparaciones, ¿sí? Nosotros no vamos a llegar a hacer todas, pero les vamos a ir contando. La que primero vamos a hacer, vamos a hacer el bizcochuelo, ¿sí? Un bizcochuelo, un genoa también. Y acá vamos a batir. Para que no se olviden, ¿sí? Como regla podemos decir que por huevo vamos a usar 30 gramos de azúcar y 30 gramos de harina, ¿sí? Si queremos hacer un pionono, lo bajamos. Yo uso 15 gramos de harina y 15 gramos de azúcar para hacer, por huevo, para hacer un pionono, ¿sí? Hay quien usa 10, hay como, depende de lo que nos guste. Yo lo que voy a hacer acá, voy a poner en mi batidora 4 huevos con 120 de azúcar. Ahí, a batir un poquito y le voy a agregar, apenitas, un poquito de vainilla para saborizar. Vamos a ir primero a mínima hasta que emulsione y después le damos velocidad máxima. ¿Qué quiero con esto? Lograr una espuma. Lograr una... Bien espumoso, tenemos que llegar al punto letra que se llama, que le dicen que es cuando agarramos el batidor y nos queda como el hilito y podríamos escribir con esta preparación. Hace la forma. ¿Sí? Lo que hacemos acá en estas masas es incorporar aire. Exacto. Hay quienes también, para asegurarse, nosotros lo que estamos haciendo es disolver los granos de los cristales de azúcar en el huevo. Hay quienes, también, otra técnica, otra forma de hacerlo es hacer un baño María, disolver el huevo con los cristales de azúcar hasta que esté 40 grados, que no se nos vaya a cocinar, ¿no? El riesgo que tenemos es que podemos cocinar el huevo, pero podemos disolver los cristales de azúcar y después lo llevamos a la batidora y lo batimos. Es más rápido porque ya tenemos los cristales rotos entonces se va a romper más fácil. ¿A mí qué me va a quedar de esto? Directamente me va a quedar incorporarle la harina, ¿sí? Que la voy a tamizar, ¿sí? La voy a tamizar para que no tengamos problemas de que nos quede ningún grumito adentro de nuestro bizcochuelo, ¿sí? Yo acá tengo un recipiente, tengo una fuente, a lo cual lo que le voy a poner es un papel manteca, ¿sí? Si no tenemos papel manteca, mantecamos bien las superficies y ponemos harina arriba, ¿sí? Lo que se llama enharinar y enmantecar el molde. Si no con el manteca, ya directamente no vamos a tener problemas. Con este mismo podríamos hacer un pionono también. Podríamos hacer un pionono, ¿sí? Lo que hacemos es, yo normalmente bajo un poco la cantidad de azúcar y de harina, le agrego un poquito de sal, ¿sí? Por si lo voy a hacer más neutro y ponemos menos cantidad y lo hacemos más finito, ¿sí? Pero es el mismo, miren qué fácil, harina, azúcar y huevo, tres ingredientes, tenemos nuestro bizcochuelo, que yo ya me adelanté uno, hace un ratito, más o menos, con cuatro huevos queda en este tamaño, ¿eh? de este bizcochuelo, que ya nos fuimos adelantando para hacer el chajá. Acá ya casi, el punto letra, le vamos a dar un poquito más. Chiquitito más, pero ya casi está tomando la consistencia. Ahí ya está tomando la temperatura. ¿Qué vamos a hacer con esto? Después vamos a hacer capas, ¿no? Vamos a hacer crema Santillí, con azúcar imparpable, vamos a hacer unos duranos en lata, tenemos dulce de leche y los merengues secos y ahí vamos haciendo nuestro chajá del día de hoy. Ahora, ¿tenemos plaquita ahí para pasarle a la gente? Si tenemos la placa del bizcochuelo, de nuestro primer batido, nuestro primer ingrediente, así ya empieza a tomar nota y se termina de cocinar este, y se termina ahí de batir. Para este postre chajá, para este bizcochuelo necesitamos cuatro huevos, 120 gramos de azúcar, 120 gramos de harina y esencia de vainilla. Bien, perfecto. Otro tema importante cuando vamos a hacer un bizcochuelo, vamos a hacer cualquier torta que tiene cocción, precalentar el horno, siempre 15 minutos antes para que estabilice la temperatura. Entonces, lo que tienen estas masas que son muy aireadas, de mucho batido, lo que necesitamos es que no sufra alteraciones porque si no se nos pueden bajar. Entonces, lo que podemos lograr es que se nos baje. Vamos con un chiquito más. Un chiquito más. ¿Sí? Entonces, precalentamos siempre el horno. Nos va a llevar más o menos, para este diámetro que tenemos acá de unos 2, 3 centímetros, más o menos, que es lo que estoy buscando en este bizcochuelo, unos 15, 20 minutos estamos a un horno entre 170 y 180 grados. ¿Sí? Pero lo importante es que esté equilibrado la temperatura cuando llevamos a cocción. Esto mismo, así como está también, yo lo cortaría y haría unas baby biscuits, por ejemplo. Exacto. Para la leche con los chicos. Riquísimo. Lo tostamos, Sí, lo tostamos, lo cortamos, lo tostamos y ahí tenemos esto que ya no es tan de moda como en una época. En una época era tomar la leche con el baby biscuit. Se vendían en las cajas, en las latas, ¿te acordás? O sea, estaba buenísimo, ibas ahí, los bizcochuelos tostaditos, muy rico. Así que, bueno, ahora si querés te dono una parte para que hagamos unos baby biscuits al final. Dale. ¿Sí? Bueno, ya acaba quedando. Agregamos. Ahí vamos. ¿Ven? Bien esfumadas ahí, bien batidas. Y acá lo que voy a hacer, voy a agregar en dos partes. Voy a tirar la mitad de la harina, voy a tamizar. Ahí. Perfecto. Y voy a ir como envolviendo, ¿sí? Y voy incorporando la harina a mi batido de huevo. Yo te lo voy tirando, si querés. Los movimientos envolventes son súper importantes, ¿por qué? Porque lo que hacemos es mezclamos y hacemos que no se nos escape el aire. Exacto. Todo eso que logramos en estos minutos que batimos lo tenemos que mantener. ¿Sí? Entonces, vamos a ingresar. Si volcáramos la harina toda de una, tendríamos ese problema, ¿sí? Que necesitaríamos como revolver mucho o volver a batir y esa no es la idea. Ya no es batir más, sino incorporar en esta forma envolvente. Ahí estamos. Viste que es un término muy de la pastelería, ¿no? En forma envolvente. Sí. Y lo que hacemos es llevamos lo que es la espátula hasta el fondo tocando los bordes y levantando. Hasta el fondo tocando los bordes y levantando. Muy bien. Excelente la profesora. Y ahí vamos. ¿Sí? Vamos a ir bajando. Toda la preparación a nuestro a nuestro molde. Ahí va. Pasamos. Perfecto. Y ahí vamos acomodando. ¿Sí? Y lo vamos expandiendo bien en nuestro molde. Ahí va. Y acá vamos a tener ya listo y ahora le vamos a dar unos golpecitos para que no nos quede aire y la preparación caiga y esto lo vamos a llevar al horno. ¿Sí? Vamos a llevar al horno unos 15 minutitos más o menos y vamos a tener nuestro bizcochuelo y ustedes quédense ahí que ya volvemos y continuamos y empezamos a armar este rico chajá, este póster uruguayo hoy que le hacemos un homenaje a la cocina uruguaya. Quédense ahí. Chau, bro. Soy yo quien te da calor Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Yo sabes que soy yo Yo te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última ¡Chau!